Vamos por la categoría oro en el sistema de gestión basura cero. ¿Qué debemos hacer? Fortalecer los procesos de separación en la fuente y de aprovechamiento de residuos. Garantizar el seguimiento y control de los datos para tomar decisiones en tiempo real. Consolidar un programa de educación y sensibilización para que de la mano de nuestros grupos de interés avancemos a la categoría oro y al establecimiento de la cultura de separación.